Desde la Escuela de Cadetes de Policía les damos la bienvenida al resumen de noticias más importantes del sector defensa en 90 segundos. El presidente Juan Manuel Santos, acompañado del ministro de Defensa, lideró la ceremonia de ascenso de oficiales de la Fuerza Pública. Entre el personal ascendido se destaca el de dos oficiales generales del Ejército Nacional y tres de la Policía. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reportó la captura de Alias Pija, quien fue comandante de la columna Jacoba Arenas de las FARC por 20 años y ahora era el jefe del Grupo Armado Organizado Residual en el Cauca y Casanare. El jefe de la cartera de defensa asistió a la citación propuesta por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para debatir sobre gastos reservados en las Fuerzas Militares. Villegas, en compañía del comandante general de las Fuerzas Militares y el director general de la Policía Nacional, en rueda de prensa informó tres importantes operaciones contra el crimen organizado en el sur del país. Además, asistió a la inauguración del Centro del Monitoreo y Aviación Policial, ubicado al norte de Bogotá. A esta ceremonia fue acompañado el embajador de los Estados Unidos y el director de la Policía Nacional. Finalmente, el Ejército Nacional presentó los primeros manuales correspondientes a la tercera y cuarta fase de la doctrina Damasco, que permitirá fortalecer la eficacia operacional de la fuerza y soportar el proceso de transformación institucional. Si quiere acceder a más noticias e información del sector defensa, no olvide seguirnos a través de la ciudad de Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!